Y llegó la fecha, así como en marzo le decíamos que un bicho estaba atacando al mundo, hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard informó que a partir de este miércoles y hasta el próximo 31 de enero del 2021, comenzarán a llegar a México las primeras vacunas contra el COVID-19 producidas por la farmacéutica Pfizer. Detalló que el primer embarque salió rumbo a nuestro país en la planta de Pfizer en Bélgica. Y ya nos dirá el señor secretario de Salud, el señor subsecretario López-Catel, cómo se aplicará. Efectivamente llega el primer embarque de vacunas de Pfizer-BioNTech, llegarán al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, llegarán en un avión de una empresa de mensajería, que es la que directamente contrató Pfizer para este envío y que está acordada en los términos no sólo del contrato, sino de las distintas conversaciones que hemos tenido con Pfizer. Habrá una demostración a la prensa, consideramos que es un evento de interés público y conviene que la prensa y por lo tanto el pueblo de México conozca este proceso. Esto ha ocurrido en otros países. Tras la llegada del primer lote de vacunas contra el coronavirus, elementos de las Fuerzas Armadas deberán resguardarlo hasta mañana jueves, de acuerdo con el doctor López-Catel. La primera etapa de vacunación universal iniciará oficialmente la mañana del 24 de diciembre. Y vamos a ver cómo avanza el coronavirus en nuestro país. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 1 millón 338 mil 426 casos acumulados de COVID en México, 12 mil 511 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De ese total, 996 mil 302 personas se han recuperado por fortuna, mientras que 64 mil 947 son los casos activos en los últimos 14 días. Ayer se sumaron 897 fallecimientos más por esta enfermedad. Así, el número de muertes se eleva a 119 mil 495, llegaremos a los 120 mil, yo creo que esta semana, la tasa de letalidad de nuestro país es de 8.9 por ciento, ya volvió a subir, y la tasa mundial es de 2.2 por ciento global.